Zona, California, Texas, Nuevo México, Estados Unidos. Y muchos dicen, ¿y por qué no vendió Sonora también, no? No, a ver, hay un debate y esa es broma. Guillermo Handam Castro es un abogado que ha abierto un debate nacional del tema ¿Cómo se pueden reclamar esos territorios como forma de presión o por la vía legal? Frente a qué estamos, Guillermo Handam, buenos días. Handam, buenos días. No lo escucho. A ver si lo pueden retomar. Ahí está. Guillermo, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Gracias. Decía así el contexto de lo que significó para mí la novela México Mutilado de Francisco Martín Moreno y de ahora llegamos al momento de la historia que nos encuentra con el trumpismo y tú abres un debate a nivel nacional. Estuviste con Carmen Aristegui, Lorenzo Meyer, debatiendo esto y nosotros lo hemos retomado también para Proyecto Puente. ¿Se puede recuperar o pelear por esos territorios? Dices tú que sí. Bueno, mire, hay que recordar que primero los Estados Unidos crearon insurrección en Texas en 1836 y en 1848, tras la guerra de intervención no provocada de ninguna manera por México, los Estados Unidos invadieron militarmente el país en cuatro o cinco flancos. lo hicieron en California, lo hicieron con el general Kern en Nuevo México, lo hicieron con Zacarías Taylor en Tamaulipas y Scott en Veracruz. Todos conocemos las traiciones de Santana, 27 mil soldados llegaron al Zócalo y pusieron el pabellón norteamericano y esto es una invasión, un derecho de conquista. Esta invasión norteamericana militar está reprobada a todas luces por el derecho internacional y esto genera un problema de nulidad absoluta. Nadie puede considerar que ese tratado es legal. Poníamos el ejemplo de que si usted tiene una casa y llega un delincuente, le pone una pistola en la sien y la hace firmar a las escrituras, pues solamente un historiador loco como el señor Villalpando puede decir que se trata de una acción legal y de nulidad relativa. Entonces, estamos hablando de nulidad absoluta. Y la nulidad absoluta tiene tres características fundamentales. La retroactividad, la imprescriptibilidad y la no convalidación por el transcurso del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Primero, efectivamente, cuando hay un problema de esta naturaleza, la Corte Internacional de Justicia, que es la única competente para conocer un problema jurisdiccional entre estados, tendrá que resolver que, en caso de que llegáramos nosotros a una sentencia condenatoria a favor de México y en contra de Estados Unidos, la retroactividad. Eso significa que los límites deben de establecerse antes de la firma del pacto del 2 de febrero de 1848. Hay que recordar, para los efectos jurídicos, que México no ha perdido la propiedad. Y esto es muy importante. Lo que México ha perdido es la posesión. Técnicamente hablando, a raíz de los conceptos del derecho internacional, estaríamos hablando de territorios ocupados. Una situación parecida a la Israel y de Palestina. Ahora, por otro lado, imprescriptibilidad. Esto significa que, a pesar de que han pasado 168, 170 años de aquel infausto evento, esto no significa que los mexicanos hayamos perdido el derecho a demandar, ante la Corte Internacional de Justicia, esta situación. Y el otro tema es el tema de la convalidación. No puede ser convalidada de ninguna manera, de ninguna manera, un tratado obtenido mediante la fuerza, mediante la amenaza. En los artículos 2, 3, 4, 18, 19 y 20, se establece en el Tratado de Guadalupe Hidalgo que los norteamericanos, el ejército norteamericano, estaba en nuestra casa, estaba adentro de Palacio, bueno, en nuestro territorio. Entonces, está totalmente acreditado que México no tenía ninguna otra opción. No se puede decir que el consentimiento de México es válido de ninguna manera. O alguien podría decir que es válido el consentimiento de México dado en aquellas circunstancias. Eso es evidente que no. Ahora, el otro tema es el tema de... Pero entonces, ahorita, Hamdan, muy interesante lo que está diciendo Guillermo Hamdan, es que dice, son, para abordar al otro tema, es que México no ha perdido su propiedad, esos territorios, la propiedad del territorio, son territorios ocupados como Israel y Palestina, quiere decir que seguimos siendo los legítimos propietarios porque... Absolutamente, no hay ni la menor duda, ni la menor duda. Podrán pasar muchísimos años, 100 años más, 200 años. Esos territorios, legalmente hablando y legítimamente hablando, son territorio nacional y nadie puede ser expulsado de sus propios territorios. El señor Trump no tiene ninguna facultad, ningún derecho para deportar a mexicanos que están en sus propios territorios. Aparte... Que serían Arizona, Nuevo México, Texas, porque Texas no se vendió, o que también... A ver, California... Texas es diferente porque fue en el año de 1836, pero básicamente estamos hablando de California, estamos hablando de... ¿Nuevo México, Arizona? De Nuevo México, de Arizona, de Wyoming, Kansas, Colorado, son cerca de dos estados de la Unión Americana. ¿Doce? Sí, porque en aquel entonces, y los Estados Unidos habían reconocido, en 1819 en el Tratado de Adams-Onis, celebrado entre Estados Unidos y la monarquía española, habían reconocido plenamente los límites. Cuando nosotros llegamos a la vida independiente en 1821, y que después fuimos reconocidos, inclusive por la propia monarquía española, nosotros heredamos todos esos derechos, heredamos todas esas tierras, a la luz de todo mundo. Y Estados Unidos siempre conspiró contra nosotros. Y es increíble, o sea, verdaderamente la historia es increíble, porque Polk, en el año 1844, es decir, un año antes de la guerra, en campaña presidencial, había dicho, señores, mi principal objetivo es quedarme con la California. Es decir, llevar y tener litorales en el Pacífico. Entonces, pues imagínese usted la trascendencia de esto. O sea, ellos trataron de comprarnos, en reiteradas ocasiones, esos territorios. Y la respuesta de los mexicanos fue no, no y no. La respuesta de él fue una respuesta a la luz de la visión norteamericana, pues muy sencilla. Lo que no podemos conseguir con la pluma, lo vamos a conseguir con la espada. Y desafortunadamente, pues eso fue lo que sucedió. Tengo que hacer un corte, Guillermo Handam, y continúo contigo. ¿Me permites? Claro que sí. Estoy hablando con esta interesante plática histórica, un referente de lo que fue, lo que ha sido precisamente nuestra historia y cómo dice Handam, esos territorios, son dos estados aproximadamente, son de México todavía. ¿Cómo se pueden reclamar legalmente? Porque fueron ocupados con violencia, con lo que usted ya conoce. Pero, ¿cómo se puede proceder o se puede proceder? Volvemos aquí en Proyecto Puente. ¿Ya tienes casa propia? ¿Aún no? Pues, ¿qué esperas? Ve a Córsica Residencial.